Y en este preciso momento estamos comprobando la altura natural de las botellas. Observa, la gravedad aguda. Esta es más aguda entonces si partimos en orden. Esta es más aguda que aquí. Esta también. Y esta, a pesar de ser más grande, ahí. Y así hasta completar toda la final. Estamos en la freinina. Seguimos otro momento. Seguido el entrenamiento nos quedó así. Ahora vamos a no mezclamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!